El foro, como digo, que se reunió el pasado viernes, día 2 de diciembre, decidió que fuera la que presentamos hoy la campaña que nos va a llevar un poco de la mano todas estas semanas y estos meses que viene. Como se puede ver, la campaña tiene un lema que es Acción, Voluntad, Solidaridad, Portugalete. Es un lema que trata de dar valor a las personas que contribuyen con su voluntariado, con su acción solidaria, a mejorar el mundo y a mejorar Portugalete en este caso, porque está muy centrada la campaña también en Portugalete. Como se puede ver, combina un trazo que une diferentes elementos de Portugalete, elementos muy significativos de Portugalete, para centrarla, como digo, en este año también tan especial, que fue y que es todavía el del 700 aniversario de la Villa, pues reivindicar de alguna manera ese carácter portugalujo que nos lleva también a la acción y a la solidaridad, que nos lleva también a la unidad, porque en un único trazo se unen, se aunan todos estos elementos significativos. Aparecen también unas manos sujetando el puente colgante, otras manos que se estrechan junto a la jarrilla y de esa manera, bueno, pues esos elementos también le dan una cierta personalidad a la campaña, no queda solamente en las estructuras o edificios que pueden ser más impersonales, sino que incluye también ese carácter de voluntad, de persona, de unidad, de solidaridad, que es lo que se quiere dar. Eso reivindica de alguna manera que el municipio se construye en base a esa solidaridad y a esa acción de las personas voluntarias, y no solo se queda en Portugalete, sino que también se proyecta al mundo. Y bueno, pues ese es un poco el fundamento de la campaña, el color como se ve también corporativo, el amarillo de Portugalete, pero siempre abriéndonos al mundo y proyectando ese carácter también con las acciones y con los proyectos que en otros lugares también desde entidades portugalujas se llevan a cabo.